bienvenidos en esta ocasión les traemos un gameplay realizado con un huawei p30 pro comenzamos bien pues vamos a empezar hay que abrir el juego en este caso les traemos un gameplay de pug mobile aquí vamos a esperar a que abre el juego ya está cargando esperamos un poco más y parece que ya está bien la finalidad es que ustedes vean algunas de las configuraciones que soportan y que de esa manera pues puedan decidir si es que están queriendo comprar este equipo si lo compran o no en este caso pues vamos a empezar mostrando algunas de las configuraciones aquí vamos a iniciar una partida y aquí pueden ver algunas de las configuraciones en este caso podemos ajustar bajos hasta estos niveles incluso hasta extremo un nivel equilibrado hd todavía lo soporta y el hdr también entonces vamos a elegir aquí el modo ultra hd y aquí podemos ver que baja un poco las configuraciones entonces este sería la configuración que estaríamos utilizando vamos a ir con esta configuración así la dejamos y ahí pueden observar algunas de las características configuraciones que hemos dejado y ya para este juego pues vamos a empezar como ven pues el dispositivo no soporta muy bien estas configuraciones sólo habrá que esperar a ver si se calienta un poco que cuál sería la mejor configuración para poder jugar en este caso ahí ustedes lo pueden observar cómo se comporta vemos las texturas pues va bien en este caso no tenemos ningún detalle no se presentan lagueos y la respuesta pues es bastante buena no hay ningún problema en cuanto a eso aquí lo pueden ver vamos a ver la vamos a entrar al agua para que vean en este caso los gráficos cómo se comportan pues es una buena respuesta a lo que ustedes pueden ver está funcionando bien y ahora sí vamos a iniciar con la partida pues vamos a tratar de hacer que este gameplay dure un poco más que ustedes puedan observar ahí si llegamos a tener en este caso algunos lagueos algunas interrupciones y esa es la finalidad de este gameplay pues ahora sí ya todos se están tirando vamos nosotros también ya a tirarnos parece que no llevamos compañía vamos solos esperamos que así sea para que dure este gameplay pero vamos a caer aquí parece que no hay nadie ya caímos ahora sí a buscar armas bueno no encontramos nada para disparar vamos a ver aquí arriba si encontramos algo aquí ya tenemos una AKM bueno esa nos puede servir que más tenemos acá tenemos también una escopeta pues nos la llevamos más balas vámonos vamos a buscar acá de este lado pues una mira nos llevamos esas balas puede que las necesitemos aquí voy a bajar un poco la configuración estoy notando un poco de calentamiento en el dispositivo entonces vamos a bajar un poquito la tasa de cuadros para que no no se sobrecaliente y pueda rendirnos mejor que entonces esta sería la configuración más recomendada para este P30 Pro tal vez los pueda soportar sin problema pero también va a disminuir mucho en la duración de la batería bien pues hasta aquí todo bien no hemos encontrado nada seguimos vamos a ver si encontramos algún arma por acá algo por qué cambiar esta escopeta encontramos más balas vamos a llevarnos estas las vamos a necesitar y un silenciador parece que por acá hay algo vamos a ver si aquí hay uno vamos a ver si traía algo una mira 6 esa nos puede servir y vamos a cambiar ahora si la escopeta nos llevamos esta y vamos a hacer un poco de espacio pues yo creo que así nos vamos en este caso el celular pues se siente cómodo no es difícil jugar aquí solamente van a notar ahí unos pequeños raros porque estamos colocando la cámara entonces puede ser un poquito incómodo para poder disparar y jugar entonces solamente es eso de ahí en fuera del celular pues es bastante cómodo aquí tenemos otro parece que era un bot el tamaño de pantalla que tiene la forma se hace bastante cómodo el celular para jugar entonces por ese lado pues no tendríamos ningún problema aunque es un dispositivo de hace algunos años pues sigue rendiendo muy bien y no da ningún problema bueno aquí vamos a dejar esto nos llevamos vamos a dejar estas miras vamos a hacer un poquito de espacio no hay enemigos cerca entonces vamos a liberar un poco de espacio para llevarnos esto de aquí bueno vámonos ahí así y como ven el juego pues va va muy fluido los controles responden bien hay que mencionar también que tenemos activo el giroscopio que es también otra de las características de este celular la mayoría ya los traen aunque solemos encontrar alguno que otro que no lo incorpora entonces solamente hay que tomarlo en cuenta miren aquí viene otro pues vamos bien vamos bien ya no tenemos espacio vamos a tener que liberar un poco de espacio si no nos vamos a quedar sin balas vamos a ver si encontramos algo aquí para complementar nuestras armas a ver si aquí hay algo más si aquí hay más nos llevamos todo esto y ahora sí vámonos hay que decir que la experiencia jugando en este dispositivo es buena entonces sería aquí encontramos otra arma nos llevamos mejor esta una M4 es un poquito más estable entonces nos va a servir mejor les comentaba la experiencia es buena con este dispositivo al parecer pues es bastante cómodo y se puede jugar bien y se puede jugar bien porque es un dispositivo un poquito grande en dimensiones entonces la pantalla pues sí es un poquito inmersiva en ese aspecto bueno aquí dejamos esto y mejor nos llevamos el compensador nos va a ayudar más nos vamos a buscar más enemigos creo que quedamos muy afuera de zona entonces vamos a apurarnos a entrar acá parece que había escuchado algo no hay nada probablemente allá va a haber gente aunque no se escucha nada normalmente por estas zonas pues hay hay enemigos y no al parecer no hay nada entonces vamos a continuar vamos a tener que apurarnos a llegar a zona estamos un poquito retirados y ya se está cerrando esta entonces vamos a procurar llegar lo antes posible ya casi nos alcanza la zona y por aquí parece que escuchamos algo a ver voy a hacer ya parece que escuché un vehículo como que hay hay enemigos de este lado y sí aquí hay uno aquí hay uno al parecer se fue no aquí viene está en la moto ¿a dónde ibas? bueno vámonos vámonos vamos a seguir ya se está cerrando más ya se está cerrando más la zona ese se viene a entregar solo a ver vamos por acá acá abajo también normalmente hay hay enemigos entonces hay que tener cuidado aquí pero no se escucha nada vamos a acercarnos a ver si podemos escuchar o ver algo esperemos no nos campeen si no hasta aquí el gameplay al parecer por aquí no hay nada creo que vamos a cambiar esta arma mejor nos llevamos la DP hay que vaciar un poquito de bala si no pues yo creo que ahí así nos vamos está llena la mochila la reducimos para que podamos responder mejor en los disparos y pues vamos a tratar de hacer algo despacio para podernos llevarla lo más que se pueda de balas vamos a ver por acá si tenemos ahí algunas balas algo más que nos sirva aún estamos en zona entonces no nos preocupamos mucho vamos avanzando acá parece que no lootearon están todas las cosas aquí normalmente aquí caen muchos parece que esta vez no cayó nadie y ya no tenemos más espacio entonces hay que tratar de hacer un poquito más vamos a gastarnos todos estos analgésicos tratar de llevar lo más que se pueda de balas no hay que tirar ya no hay más que tirar tiramos esta mira esta no nos sirve a ver si así podemos llevarnos un poco más nos quedamos sin espacio quedan 6 todavía y por donde va a cerrar la zona pues va a ser más complicado porque probablemente nos van a campear pues vámonos y aquí viene la zona no todavía no si ya viene aquí la zona vámonos vámonos hay que procurar llegar lo mejor posible y acá arriba seguramente van a estar campeándonos esos no faltan entonces vamos a avanzar vamos a avanzar a ver aquí que hay no hay nada seguimos no se escucha nada vamos a buscar a ver que hay más por acá vamos a hacer espacio si no y por ahí aparece que va a uno y nada más que termina esto de aquí y vamos por él a donde se fue a donde se fue a ver vamos a buscarlo ahí va ahí va ahí va apenitas pero nos iban a disparar decíamos que aquí nos iban a estar esperando no sé no lo veo voy a dispararle a ver si nos dispara no se ve no se ve yo creo que mejor aprovechamos para curarnos pero puede que nos vean desde aquí y ya la zona vámonos y esta si pega bastante fuerte entonces a ver si alcanzamos a llegar bien se detuvo aquí yo creo que aquí nos curamos rápido esperemos que no nos vean desde ahí arriba parece que se va ya no están ahí parece que también bajaron bueno vámonos así creo que ahí arriba tren vean su fiesta entonces nosotros acá mientras vamos a recargar armas para llegar bien no vaya a ser por aquí parece que no hay nada no vemos nada solo los de allá vamos a entrar un poquito más en zona si no aquí a ver si no hay enemigos parece que no no hay nada acá tampoco y no se ve nada creo que todos van a estar campeando aquí bueno vamos a seguir haciendo un poquito más de espacio y a irnos lo mejor posibles vámonos vámonos ahí se escucha vamos a ver si trepando por aquí podemos ver si los alcanzamos a ver dónde se están y acá hay un campeón bueno habíamos dicho que no se van a estar campeando pues bueno eso ha sido todo esperemos que les haya agradado si están pensando en comprar este dispositivo pues aún es una muy buena opción a pesar de ser de hace algunos años entonces pueden tomarlo en cuenta recuerden regalarnos un like suscribirse dejarnos un comentario aquí en la caja ayúdenos compartiendo este vídeo para que nosotros podamos seguir generando más y mejor contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en instagram el link los encuentran aquí en la descripción nos vemos y hasta la próxima man